Mi charla fue sobre la exposición perinatal a VIH y en resumen quiero decirles que es una enfermedad que tiene suficientes herramientas desde que la señora está en embarazo que nos ayudan a disminuir la transmisión materno infantil de VIH como para catalogar hoy en día a la transmisión de madre a hijo de VIH como una enfermedad prevenible. El mayor esfuerzo lo tenemos que hacer con las embarazadas para que ingresen de una manera oportuna sus controles prenatales, que se les otorgue un diagnóstico temprano con un tratamiento adecuado que negativice la carga viral y al recién nacido cuando nazca brindarle una suspensión de la lactancia con una suplementación de leches de fórmula antirretrovirales y un seguimiento adecuado por infectología pediátrica con cargas virales de control. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!